Y ahora, la encuesta de Luna TV, que hable el pueblo. Todos amigos de Luna TV salimos a recorrer las calles de Santiago para conocer la intención del voto de la ciudad corazón. Acompáñennos. Jamás en la vida por un traidor yo no voto, se traicionó la patria. ¿Por qué? Y le va a salir caro a él esa traición que le hizo la patria. Solo por el traidor y por las cosas que ha hecho en pos de hacerle daño a la sociedad dominicana. Yo no voto, no, yo no voto. Por la vida de él no. ¿Le digo por qué? Porque él en vez de enfocarse en la canata familiar, lo que hizo, lo que viene de que hacer construcciones. El pueblo no come con barriga. El pueblo, el pobre, donde siente la barriga, no en otro lado. Si usted mantiene al pobre, vea, a raya con la comida, que eso es lo que se necesita. El pobre se siente feliz. Cuatro veces o cinco veces que se realiza. ¿Por qué? Porque lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien y está cambiando todo. No. ¿Por qué? No me gusta su política. Estamos ahora mismo, la única condición que tenemos es votar todas las organizaciones. Pero Luis Abenabel. ¿Por qué? Porque es el único partido que no tiene tacha en el país. ¿Por qué? No, como que no me sale ya votar. Estoy indeciso. ¿Están indeciso? Claro que sí. ¿Por qué? Ah, no sé, porque ha sido un presidente bueno. Y ama mucho al dominicano. No. ¿Por qué? Yo soy abelista, PLD. Ramfi Trujillo, para que acabe con otra delincuencia. Empezando por los corruptos, funcionarios, diputados. Ramfi Trujillo, Ram. Presidente Luis Abenabel, si usted reelige. Mil veces. ¿Por qué? Porque está trabajando bien. Muchas gracias. Yo no voto por ninguno ya. Las elecciones pasadas yo no voté. ¿Por qué? Porque no, ese país lo tiene demasiado mal. La cosa no está buena. Estamos locos que llegue ya y llegue a las votaciones para sacarlo ya ahí. Gracias. Es insistible que voto por él nuevamente. Está haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Porque todo eso son lo mismo de hace 50 años. Esperábamos otra situación. Luis llegó con unos motivos y una situación que pensábamos que podíamos confiar, pero ha cambiado mucho. Lo que esperábamos como cambio no lo hemos visto. Esperemos que tome una buena decisión y que en sí lo que queremos es que lo que él prometió se cumpla, ¿te entiendes? Porque el cambio, estamos dudando de eso. Eso es lo que la gente opina. Para Luna TV, Evelyn Medina. Esta ha sido la encuesta de Luna TV. Hasta la próxima. Todos quieren opinar y ahí opinaron. La encuesta que salió en Santiago, que nosotros dimos a conocer a través de este programa, que no sé, yo creo en la Galo siempre, lo he dicho. Pero hay una encuesta que llegó aquí. Nosotros la detallamos. ¿Qué? Miren la muestra. Pan cogido. Sí. O sea, es una muestra de que Luis Abinader no está 100% para ganar unas elecciones en Santiago. No, en Santiago se le hace difícil ahora mismo. Otra vez podemos ver a través de esa encuesta que se hizo en las calles, ese sondeo, que Luis Abinader no anda bien parado. No es que está malo, pero no anda bien. Por eso ha venido 15 veces a Santiago y se mudó a Santiago. Y va a tener que volver a Santiago, porque es que si los funcionarios van a seguir incumpliéndole a las comunidades, si sus funcionarios no vienen a resolverle al país, a la ciudad de Santiago, va a tener que meterse. Y funcionario malo, mira, no ha cambiado a nadie después del discurso. Pero aquí tú el 27 de febrero, terminaba el 27 y ya todo el mundo a las 3 de la tarde estaba esperando los decretos presidenciales. Me dicen que los decretos están firmados. Eso me han dicho a mí desde el año pasado y no sacan uno. Que se va, Andrés Burgos se va. ¿Para dónde? Para su casa, que a él se le dijo con tiempo que eran dos años que él iba a durar ahí. Ah, pues fue un negocio. Claro que sí, fue una negociación. O sea, en esos dos años tú puedes hacer lo que te dé la gana. Eso parece. Yo te saco en dos años, aunque tú no sirvas. En dos años te sacamos. Le toca a otro. ¡Hola! Saludos. Tira para adelante, alebrezcate. ¿Qué pasó? ¿Me escucha? Sí. Adelante. David, ¿ustedes recuerdan que el charlatán de Marte Piantini y el Pinocho del Palacio dijeron en noviembre que ya han quitado los 10 dólares? No lo han quitado. Eso no lo han quitado. No lo han quitado. Compré el pasaje hoy para los hijos míos para que vayan en el verano. Y eso está igualito. Y ese charlatán mandó en el periódico a decir que ya lo habían quitado. Eso no lo han quitado. Eso es mentira. No lo han quitado. Esa es una de las tantas mentiras que le ha dicho a este pueblo el presidente Luis Abinader. ¡Hola! Hola, hola. Adelante. David. Sí, señor. Yo quiero saber cuándo es que en otro país nosotros, los ciudadanos, vamos a aprender a cuidar los fondos públicos. Yo veo ahí en todos los medios de comunicación que están limpiando la imagen de Wellington Arnoque, un muchacho serio. ¡Ay, sí! Eso es corrupción, mi hermano. Eso es corrupción. Corrupción. Escúchame, caballero. Perdóname que le interrumpa. ¿Verdón que te doy la imagen? Perdóname que le interrumpa. Que no le dañe la imagen. Para mí es serio el que respeta su palabra. Y Wellington Arnoque faltó a su palabra en Licea y Almeida. No es serio nada. No es serio nada. Si usted no tiene palabra, no es verdad que usted es una persona seria. Y que me perdone Wellington Arnoque, pero tengo cómo demostrarlo porque fue a Licea y Almeida a decir que en diciembre, a más tardar, se iba a iniciar el sistema cloacal con 600 millones de pesos y todavía no he visto el primer trabajo. ¡Hola! Buenas tardes, Bocachica. Buenas tardes. Buenas. José, cuando dijiste, hermano, de las cosas que te daban miedo, hay una cosa que faltó, José. ¿Cuál? Yo lo voy a agregar. Y es que entre todas esas cosas que me dio, faltó la peor. Me da miedo a mí que el pueblo está como que nada está pasando. Que el pueblo está tranquilo, haciendo tanto daño, tantas mentiras, como dice David aquí. Tantas mentiras que este gobierno, este presidente, le ha hablado de este pueblo. Y el pueblo no está haciendo absolutamente nada. Señores, da miedo las cosas que no están pasando. Pero están convocando a huelga en Licee, hermano. Cuando viene a ver, esa es la chispa que necesita este pueblo para protestar. Ahorita comienzan a chivatear esos muchachos, la misma gente de gobierno. López Remite, como hacía el PLD cuando llegaban las huelgas. Que los PLDistas sabían que la causa era justa. Y lo tiraban para adelante. Y comenzaban a decir, es fulano que está quemando la goma. La salma la tiene fulanito en su casa. Tiene miedo el pueblo, es una realidad. 100% acuerdo con ustedes. Bendiciones y feliz fin de semana. Gracias, igual.